Si tú supieras lo que yo daría por tu amor Ya no le tirarías a ese perdedor Que no te valora, que no te desea Como yo, yeah Si tú supieras lo que significas para mí Se abriría el universo ante ti Así no pasarías ni una noche fría Sin mi amor Yo sé que piensas que él te quiere muy bonito Y que por ti llegaría al infinito Pero ahora tú lo llamas buscando cariñito Y ya te dice chica, te hablo más gratuito Bebé, tú no mereces a alguien que te ignore A un patán que quiere una chica que le implore Solo por un abrazo o por una caricia Y que no valores tu magnífica sonrisa Y yo aquí loco por verde